Hola, hola caballero, ¿me escuchan? Hola caballero, te escucho perfecto Iván, ¿cómo estás? Además Aparte es guapo, claro Todo bien, todo correcto, ¿qué tal Rafita? ¿Cómo estás? He pillado un lobo 130 base, pero no lo quiero criar porque es hembra Y si lo crias una vez ya tienes que esperar 10 días Así que voy a esperar a ver si encuentro otro mejor 10 días, la virgen 10 días de cooldown, o sea, tened en cuenta que cada dino criará una vez Y ya está, porque en 10 días no vamos a estar criando lobos Espero estar criando otra cosa ya Voy a sacar directamente una cría de Megaterio, ¿no, Wolf? Dale, dale, se quema una cría Sí, yo de hecho ayer no los crié porque como los has tameado tú, pues supongo que querrás criarlos tú No, no, Wolf también también el último Criemos el Megaterio, sí Ahora es el evento, pero no sé si hay que ir para allá o si nos van a avisar Ah, entonces entré a tiempo, yo pensé que ya era tarde O sea, se supone que empezaron los partidos hace 6 minutos, pero no sé hasta... O sea, van a haber varios partidos, supongo Llévame, Wolf, ¿me puedes llevar? O te da muy poco peso esa cosa A ver, no, yo creo que ya estoy lleno Espérate, voy a dejar lo máximo posible acá de mi inventario Aquí está Jorge, ¿verdad? Te estaba dejando a mi mono También este delfines Sí, bueno, bueno, es uno casi más Estos son dos bebés, me salieron gemelos A ver Vembra top 1, vembra top 2 Nombres de crianza Pero, Iván, ¿estos sí se aparean más rápido o qué? No, igual Ah, están creciendo todavía Sí, sí, están creciendo Mira, Rafita, ven, te enseño Eh, hay un frigo Donde estoy metiendo como todo lo más importante, ¿vale? Los dinos y todo eso los estoy dejando aquí Por si queréis dar un vistazo Aquí hay lobos Hay más Dos de estos Eh, arcunas O sea, arcunas, no, se llaman deditas Dale, dale, voy Eh, vamos y ahora creo a los... Bueno, voy a ponerlos a criar de una Dale, vamos Hay que encontrar otro bueno y empezar a criar como locos Sí Y si lo criamos una vez Ya no vamos a ver qué aromas No acabas, no acabas de ver lo que salió arriba en la pantalla No, ¿qué ha puesto? Se murieron Se murieron los dos y Chionis por un megalodón Se murieron Oh, pero yo... Y yo pensando que los habían matado voluntariamente A lo mejor no servían No What? Pero aquí no hay ningún megalodón Sí, pero ¿de dónde llegó el megalodón? Ah, mira, este de allá Pero, pero, pero... Vino, los mató y se fue inmediatamente Míralo Bueno, en todo caso, ni se los comió Lo raro es eso, que los mató y ni se los comió Se fue de una Ni se los comió Vino a joder Nomás el megalodón ese ¿Cómo puede ser que los matí no se los coma, tío? Ya estamos, ¿ok? Esto le quedan 47 minutos Vamos para allá, gente Hay un eventito que están haciendo punch ball O algo así se llamaba Pero bueno, es simplemente darse puñetazos Así que estamos ready para eso Damon Journal, como se le diga Ahí está, en este librito Podemos abrirlo y ver qué cosas se pueden tamear Y qué cosas no Aquí el Argentavis no aparece Así que definitivamente No podemos tamear todavía Argentavis Ok Oye, y hay cosas extrañas por ahí Mira, esa piedra parece de cobre La piqué ayer y solo dio metal Y esta piedra parece de oro Y da metal seguramente también, ¿no? Uh, ¿para qué servirá el oro? Uh, ¿qué están haciendo aquí? Ojo, ya tienen una casa entera de piedra, ¿eh? Y enorme Uh, y mira la tubería increíble Que tiraron desde acá hasta allá Pero claro, tubería de piedra Eso se lo rompe cualquier cosa, ¿eh? Hay unas banderitas que pusieron aquí Prohibido construir aquí Zona de spawn de players Bien, pues ya llegamos al pueblito Uh, cómo me encanta ese árbol, ¿eh? Qué bonita esta zona, gente, ¿no? Uh, ¿y allá qué hay? Ah, bueno, esos son los taxis, ¿no? Taxi 2 Está por aquí el tapejara Vamos, papi Ah, ya comenzó el partido, ¿o qué? Mi niño chico Hola, buenas No me digo, no calles tu chico No mames ¡Ega su puta puta puta! ¡Es la buena, güey! Dios, mira la que se dan ahí, ¿eh? Qué clase de partido de... De fútbol es esto Qué malo los de rojo Se durmió uno de los de rojo, ¿eh? ¡Vale, ey! Toma Game Flow No, no, pasivo, pasivo Oh, hay una misión, ¿no? Hay gente ¿Dónde hago yo las misiones? En la entrada ¿Dónde se hacen las misiones? Uy, ¿eso de allá qué es? Un mono bailando Miren el mono, miren el mono Miren el mono Que dejado carne haciendo, pero no ¿En qué parte se ve lo de las monturas que se pueden comprar? Están en el mercado, Rafita En el mercado, que están... Bueno, ya no se escucha nada aquí, tío Ya, sí, no se escucha nada Sí, sí, no se escucha nada Sí, en el mercado, pero ¿en qué parte? Porque hay muchas casas aquí Hay en uno que pone domesticación dinos o doma dinos o algo así Ah, ya, ok, ok, ok Sí, este de aquí, Rafita Ah, gracias ¿Qué nos comprendría también de lo que...? Mira, aquí puedo comprar montura de Raptor, ¿eh? ¡Ay, no, no, perga! Bueno, claro, todavía no tengo monedas, pero tendré Megaterios, bueno, pero ya Iván nos dijo que había montura de Megaterios Que había comprado una Uh, de trike, gente, ¿eh? Yo digo que una montura de trike Si nos cambiamos un buen trike de buen nivel, vamos mamados Hola, ¿podría hacer la mesa, por favor? Sí, disculpe, disculpe Bueno, voy a hacer la misioncita Voy a conseguir 500 de madera Y voy a hacer la misión esa diaria Se pueden comprar dinos también, ¿eh? Tienen la montura adentro Dinosaurios montables Los Equus... Los Equus piden 5 deditos, ¿eh? Bueno, aunque los Equus igual no necesitarían la montura Quedan solamente 2 A ver, misión personal Pero aquí dice misión personal, ¿eh? Esto no es misión de tribu ¿Cómo la acciono? Reclamar 5 Glories Uh, uh, un lorito Claro, es un Argentavis mini, ¿no? A ver, ¿cuánto cuesta la montura de Tricerato? Cuesta 4, o sea que me queda un Glorie Bien, tengo montura de Tricerato Vamos a cambiarnos un Tricerato, gente Y tenemos un buen fichaje ahí Un Tricerato de buen nivel Bueno, voy a ir mirando Voy a ir volviendo a la casa Y a la vez voy mirando si veo un Trike de buen nivel Mírate, esa va con Limantria Tengo que volver a la casa Porque el Megaterio bebé debe estar por nacer en breves Y además no tengo narcóticos para hacer flechas narcóticas Así que vamos a ir a la casa a preparar las flechas narcóticas Y a reclamar al bebé ya para que no se vaya a morir A ver, ya estamos volviendo a casa De verdad que incluso en el Teranodon Tardamos un montón en viaje de ida y vuelta al mercado A ver, Megaterio Uh, le quedan 5 minutos Le quedan 5 minutos al bebé Megaterio para nacer Creo que mejor me quedo cerca por la zona Buscando un Trike de un nivel decente A ver, ¿hay narcóticos? Sí, hay narcóticos Vamos a mirar por aquí cerca para no alejarnos tanto Nivel 10 Uh, nivel 70, vamos Como el que había por ahí Es el nivel más alto que hemos visto Nivel 70 Me voy a subir a esta piedra Y espero que no alcance a subir o a golpear a mi Teranodon Está huyendo, ¿no? No, pero ¿qué pasa con la flecha, gente? No, y se me rompe el arco Preparo el arco que me siga este Va a caer Cayó Menos mal esa no contó porque Si no le dañaba el tameo No hay flecha ¿Qué me quedaron? Corre, 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 corre Adiós Voy a matar a esta cosa a ver si farmeo Kitina Eh, nació el bebé, eh Nació el bebé Tú aterrízate, pli Quédate ahí Nació el cabezón Nivel 139 Estos eran nivel 29 y nivel 120 Uh, pues salió nivel bueno, eh A ver Una aberración, a ver 3.700 de vida Y 272 de daño Creo que salió bueno, eh Uf, gente Crece lento, eh 43 minutos para la impronta Y además crece bastante, bastante lento Esto tarda horas en crecer Bueno, voy a meterlo a la casa Voy a dejarlo con comida Y que vaya creciendo Y voy a poner un timer de 43 minutos A ver, por aquí, por aquí Viene, 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 viene Viene, 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 viene Ahí está Creo que me voy a llevar al most shop Tengo dos criopods Me voy a llevar al most shop A un most shop Para poder farmear berries Sin problema Ahí está 62 de carne Creo que con eso va habiendo, ¿no? Voy a sacar al most shop aquí Voy a farmear un poquito De berries Para darle al strike Uy, hay compis Cuidado que se comen al strike Bien, ya le puse Berries 80% Eh, me están escribiendo Nos toca No, ya voy Dejo al strike ahí Confiando de que se tamea, eh Y ya lo vendré a buscar ahora, ¿no? La ganamos, eh ¿Qué? ¿Cuál es el premio, gente? Camas y cosas así, ¿no? Eh, hay que elegir una cama O dos glory coins Una cama de cinco usos Hola Y si ganamos, cinco glory Me alejo, me alejo Sí, ¿no? Cada uno te mira Es un nivel de mierda, tío Hazlo en la ducha Hazlo en la ducha Vale, a ver Los participantes Podéis ir levantando la mano, ¿vale? Que os voy subiendo a oradores Para que podáis comunicar Los premios Solamente por participar Os lleváis O dos monedas O una cama La cama vale bastante más pasta, ¿vale? Las camas tienen cinco usos Y solamente se pueden colocar En vuestra base Eso es Tiene cinco usos Y las primeras cinco veces Que alguien de tu tribu muera Va a salir ahí No podéis elegir ni nada O sea, es Vale, vale La siguiente cinco veces Sale ahí Vale, el partido es a quince minutos Oh Que alguien meta cinco goles ¡Qué bien me veo! Vamos a esperar al otro equipo ¡Qué bien te ve con ese uniforme, Wolf, eh! ¡Ave María! Sí, sí, sí Eh, a ver Cinco mil de armadura Así Así, miren Ahí dejo a Jorge Que no, espero que Eh, nada, ganamos por el tirado La única norma es que Cuando alguien meta gol Le tenéis que dejar al otro equipo Que saque el balón, ¿vale? Ok Ok Ok, ya está No hay más norma Perfecto Nada, nada, nada Buena suerte Lesionamos a todo el equipo Y volvamos Seguimos Por tiro a la araña Oh, y ok Sabapero está muy grandote Este está bien mamado Fuera, fuera, fuera Salió, fuera Bola, bola, bola Salió la bola Bola, 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 bola ¡Eh, eh, eh! ¡Bicho! ¡Mátalo! ¡Bicho! ¡Sácala, sácala, sácala! ¡Bafita, sácala! ¡Cámbiate la pelota! Sabapero, güey, sí, me pedo bien Me fui, me fui Me fui No, te vas madres Estos son malos Me voy, me voy, me voy ¡Me voy, me voy! ¡Uy! Falta, árbitro, me pegaron ¡No hay pedo, güey! ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Árbitro! Me buggeé, árbitro, en la vara Me buggeé Estoy buggeado ¡Árbitro, me buggeé! Árbitro, me buggeé En el marco Estoy buggeado en el marco, árbitro ¡Ni modo, ni modo! ¡Arbitro! ¡De ventaja, de ventaja! ¡Injusticia! ¡Árbitro! Se despertó justo ¡Sántrala! ¡Joder, ahí va! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡Pítelo! ¡Ah, Jey, Jey! ¡Me mueraron! ¡Pítelo! ¡Pítela! Para los que no ganaron aquí Podéis elegir entre dos monedas para tribu O una cama con cinco usos Yo también diría la cama, la cama, la cama Para la cama tenéis las reglas también en Discord, ¿vale? Para saber cómo utilizarla Yo me dejé, la verdad Y aquí yo soy más de básquet Vamos a ir por el Triceratops que ya se tamió Además tenemos su montura Así que lo podemos usar en cualquier momento ¡Sí! ¡Se cayó el server, gente! ¡Ahí está! ¿Es este, no? ¡Ahí está! ¡Vamos! Strike nivel 104, papá Lo tenemos, lo tenemos Voy a ponerle la montura Impronta de bebé Megaterio ¿Eh, gente? Impronta de bebé Megaterio Antes de que se quede sin impronta Y no sirva para nada ¡Hola, buenas! Megaterio quiere abrazarte ¡Oh! Lo bueno, gente Es que es una sola impronta, ¿eh? Lo abracé Y ya tiene el 100% de impronta Voy a dejarle comida adentro No vaya a ser que se muera de hambre Voy a dejar quitina por aquí Piel Voy a ver si encuentro una nutria ¡Uh! Mira, aquí hay una Casa Oh, pero esto como que ¿Lo raidearon o no? Han terminado de ponerle puertas ¿Qué pasó aquí? En la puerta abierta Ah, que es la tribu de Aldo Geo, ¿no? Oh, 90 flechas narcóticas Apetecibles esas 90 flechas narcóticas ¡Buena, Rafita! ¡Hola, buenas! ¿Dónde estás? Que no te veo ¡Ah, ok! ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué andas haciendo? Eh, ando sacando un arco berris ¿Qué tal? ¿Es un chango encima? ¿Un chango, sí? Mira, ah, yo acabo de también uno de eso, ¿eh? Un trike, mira Oye, ¿qué, qué, este? ¿Cómo sacar las glories? ¿Este trike es hembra o macho? Es macho Uy, el mío es hembra, ¿eh? Sacamos una cría Pero luego con lo de, lo de, ¿sabes? Tú lo ves los fines de semana Y yo los días de semana Ah, perfecto Está bien Tienes que liberarlo Pero luego, ¿qué pasa? Luego puedo yo reclamarlo Sacar la cría Y te lo devuelvo No confía en mí Y se cala Ok Ahí está, mira Ahora es mío Mira, puedo guardarlo Ajá Y si quisiera Te lo podría robar Ok, pero no creo que lo haga No, no, no lo voy a hacer No lo voy a hacer Estoy, le habilito el apareamiento Y ahí están haciendo el amor Ahora simplemente hay que esperar A que terminen y tal Y sale un huevo Y pues, el huevo lo agarro yo, ¿no? Pues sí, luego vemos Deben salir varios Salen varios, ¿no? No, es que sale un solo huevo Y luego mi, la hembra no se puede aparear Durante mucho tiempo más Ajá, pero salen varias crías, ¿o no? Si tenemos suerte Salen gemelos Y hay alguno para ti O incluso pueden salir trillizos Pero luego de que se incuban Ajá ¿Y cuántos tardan en aparear? No, ya están terminando Va por la mitad Ay, pensé que era el huevo Pero se cagó Jajaja Suele pasar No, pero mira Ahí, ahora sí Andale Ah, epa, ahí salió ¿Leoferretil? Uy, salió rojo ¿Es bueno? Agarralaste la cabeza No hay forma de saberlo, ¿eh? Hasta que se incube Mira Mira que este no se puede volver a parear Dentro de cinco días No, hombre Vamos a dejar al Felipe, pobrecito Ahí está Ahí te liberé al tuyo Un placer, Filiberto, ¿eh? Epa Digo, Filiberta Yo vi tus videos para esta serie ¿Sí? ¿Cómo? Yo me vi tus videos para esta serie ¿En serio? Así es Muchas gracias Espero que te hayan gustado, bro Mucha suerte, ¿eh? Increíble, gracias Mucha suerte, bye bye Un crack Filiberta A la derecha Un carno alfa Si es Si es un carno alfa, gente Incluso si Si fuera un Rex alfa Lo podemos buggear con el Trike Pegándole, echándolo para atrás Una y otra vez Hasta matarlo, ¿eh? Y ganamos bastantes niveles ahí Nivel 24, pa Voy a sacar al Trike por aquí Voy a guardar al Teranodon No vaya a ser que me lo mate A ver Necesito que sea de uno en uno Vamos a matar primero a este carno normal Es que hay mucho lag, gente Es peligroso hacer esto con el lag que hay Ahí Dime, Rafita ¿Alguno va a ir a la reunión por nosotros? Solo tiene que ir uno, ¿eh? Estamos los tres Estamos todos aquí Ah, ok, dale Yo estoy en una guerra Con un carno alfa Un momento Dale, dale Ya inició, gente, ¿eh? Lo tenemos Le tenemos bien el timing, gente Esto va a tomar tiempo, gente Espero que no pegue mucho Se buggeó Empieza a huir Eso me sirve para ir recargando esta mina Me sirve, me sirve Está huyendo completamente, ¿eh? Ahora sí Ahora sí lo agarré bien Ahora sí lo agarré bien Ahora sí lo agarramos bien, gente, ¿eh? Lo agarramos bien, ahora sí Y a la regenta le dio una paliza al otro carno, ¿eh? Al carno normal que estaba por ahí Uy, pero el trike se cansa rápido, ¿eh? Cada cierto tiempo como que se va hacia... Se va para atrás, ¿sabes? No sé por qué hace eso Le caí encima, gente Le caí encima Que no nos gana la espalda, ¿eh? Uy, 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 uy Cómo pega ahora, ¿eh? Ahora está pegando más, no sé por qué Bien, bien Creo que ya se ve un poquito sangrado, ¿no? Son ideas mías Tiene aquí... Tiene sangre, gente Tiene sangre, tiene sangre Se ve sangrado, se ve sangrado A ver si se echa para atrás en... Ahí Se echa para atrás en algún momento Y puedo recargar esta mina Para que no se me vaya a dormir el trike ¿Usted fuera de aquí? Uy, este Argentavis pega duro, ¿eh? No, ahora tengo dos aquí El Argentavis está pegando duro Y está haciendo mucho daño, ¿eh? Se tiene que morir el Argentavis, gente Me está haciendo mucho daño el Argentavis Mírenme la vida, mírenme la vida Murió el Argentavis, bien Solo queda el carno, solo queda el carno También ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! 12 niveles que ganó el trike A ver, vamos a hacer una última búsqueda Dentro del Redwood ¡Uy! Están cerradas las cuevas Están bloqueadas las cuevas, gente Bueno, voy a volver al pueblo Voy a volver al pueblo Sin ni una sola nutria Y ni siquiera vimos algunas ¡Oh! ¡Hola, buenas! ¿Quién vive aquí? ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Me escuchan? ¡Hola, sí! Te escucho, te escucho ¿Qué tal? ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué género es este Tera? ¿Dónde estás? Ah, pensé que estaba hablando contigo Y estaba hablando con uno que está aquí AFK ¿Dónde estás tú? ¡Hola! Yo estoy... ¡Hola! Este Tera de acá arriba Hola, muy bueno Hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué? Oiga Que él te diga Una preguntita Literalmente vinieron Y me vaciaron todo ¿Eso se puede hacer? Yo creo que no, ¿eh? O sea, no Ahí yo creo que leía algo que decía Que si robaban Tenían que devolver las cosas Es que yo solo quiero a mi dinosaurio ¿Qué se siente que Vegetta te roba un dinosaurio? A mí me robó Ah, ¿también te robó Vegetta? Y mi Pepito A mí me robó Lutz A mí me robó Lutz A mí me robó Lutz Y se fue corriendo ¿Te robó Pepito? ¿Y si lo raideamos así, Shield? Se hace luz A mí me dijeron que tú eras como Como el Bobby de Minecraft ¿Qué es un Bobby? Bobby de Bobbycraft Ah, Bobby Ah, ok No, tampoco, tampoco tanto Oye, ¿qué género es esto? Eh, eh, mi Pepito ¿Por qué le pegaste? No, perdón ¿Pero qué género es? Ah, es hembra Ah, y este es hembra también No se pueden reproducir Es que yo ya tenía mi Es que, mira Te cuento Ayer estuve como dos horas Con un huevito ahí Que tuvo ella Y se llamaba Pepito Bebé Y fue lo que me robó El vejera Así que quiero recuperarlo Anda, de bandido Vegetta Ey, ¿y cuánto tiempo le queda esto Para volver a reproducirse? Eh, cinco días Sí, está muy alto A ver, este no se ha reproducido Por eso Si tuviéramos un macho Podríamos aprovechar Y reproducimos esto ¿No habrá alguno por ahí? Creo que nos mataba A todos los dinosaurios Ahora que lo veo Hicieron un montón de cosas Y no cerraron completamente ¿O qué? Eh, sí Pero la cosa es que Yo no cerré completamente Porque no sé que se puede robar Ese es el problema Este Néstor es macho, ¿no? Hunter Eh, Néstor Ese es mío Es hembra Es hembra Ah Bueno, hay algo en lo que Las puede ayudar Yo llevaba como dos horas Buscando una nutria Y no sé si es que no hay En todo el mapa Yo perdí todos mis dinosaurios ayer Entonces me voy a poner A farmear piedra Porque queremos hacer un establo Para encerrarlos Y que ya no se los coman Otros dinosaurios ¿Quieren que les ayude A llenar un armario de piedra O algo así? Sí, o sea Si quieres Acepto Bueno Espera, deja, guardo Me abren la puerta aquí por favor Que dejé a mi teranodón arriba Ah, claro, claro Perdón Es que ya me dio miedo Dejar abierto Listo Voy a buscar piedra un poco El wall también Está buscando Deino Pero entonces Hay Deinos Debe haber Deinos En alguna parte de aquí ¿No? Porque si se pueden Si aparece ahí en el libro Que se pueden tamear Ruleta, ruleta, ruleta Ah, nos deformamos todos gente Fallo de ADN Miren como nos ponemos todos feos ¿Quién es usted? Hola Hola Rafita Hola Eh, vi tutoriales tuyo, eh Creo que todos te dijeron Esto que debes estar Hasta las pelotas De que te lo digan Pero me vi tutoriales, bro ¿Sí? No, es un placer No, yo estoy aquí ayudando Un poquito a farmear piedra Uh Encima es un buen samaritano Es increíble Claro, claro Todo el cerebio A los tutoriales No, pero estas piedras No dan nada de luz De material Se rompen de una Oye, oye Rafita Ah, dime, dime ¿De casualidad no tienes En tu Triceraptor Un montón de vallas negras? Ah, si quieres farmear Unas cuantas de rápido, eh Sí, por favor Que están Están en pelota, gente Creo que no tienen mocio Ah, claro Tienen un track ahí Pero no tienen la montura, ¿no? Con el track ya podrían Farmear ellos mismos esto Pero no tienen montura Y para la montura Tienen que pegarse Un viaje Hasta el mercado ¿Estás conter? Ah, sí, aquí estoy Soy Ahí Muchos thank yous Última ronda buena De farmeo de piedra Para poner ahí más Y terminar de ayudarlos Y nos vamos, eh Ahí hay bastante piedra, eh Hay una carpeta que dice piedra Ahí le estoy dejando Aquí en este armario Ahorita, ahorita voy a usar La mocia de papicar Bueno, si quieres hacer algo, Chris Madera y ya Creo que terminamos todo Bueno, ya yo me retiro, caballeros, eh Ahí hay bastante piedra ya Muchísimas gracias Por toda la ayuda Que voy a conseguir madera Gracias, Rafita Te amamos Gracias, Rafita Suerte, eh Chao Gracias, gracias Chao Esta casa la hicimos En el borde del mapa Alejada de prácticamente Todo lo que hay A ver Uh, el megaterio es juvenil Oh, no va ni por 50% El megaterio, gente ¿Qué clase de cama es esta? Voy a incubar este huevo De Triceratops 15 minutos Tarda en incubarse esto, gente Tarda bastante En incubarse un huevo de Trig, eh Eh, a ver, a ver Nació Uh, uh Filiberta tiene mucha suerte Filiberta tiene muchísima suerte, papá Estará ahí en su casa Para llevarle esto Voy a meter a uno de estos Para él está bien Porque tiene hembra y macho Para criar Yo tengo otra hembra Y necesitaría Tardo o temprano Tamiar otro macho Hay un Hay un hogar encendido ahí Oh, qué bonito sitio Hicieron aquí, ¿no? Hola O a lo mejor no están Están conectados Y a lo mejor no están en casa Hola Hola, ¿qué tal? Uy, me equivoqué Me equivoqué Es este de acá, mira Gracias Y nada, gente Aquí junto con Verce Y con Wes Cole Me voy a desconectar Muchas gracias por los bits Por la sub Y simplemente por haber estado por acá Haciendo compañía Nada Muchas bendiciones a todo, gente Y nos veremos Saludos Saludos